¡Vamos a ver qué cocinamos hoy! Pues hoy toca un platito griego y se trata de pulpo estofado a la griega que se hace con vino tinto entonces para dos personas va a hacer falta 250 gramos de pulpo cocido que aquí lo tenemos una cebolla cuatro tomates dos hojas de cebolla una ramita de romero fresco 125 mililitros de vino tinto dos cucharadas de vinagre y sal vamos a empezar a hacerlo a la voz de ya empezamos echando en una olla aceite de oliva virgen extra que también va a hacer falta no lo he dicho antes pero hace falta un chorro generoso y lo ponemos a calentar bueno cuando el aceite esté templado caliente echamos la cebolla y esto lo rehogamos un poquito una vez pochado echamos las patas de pulpo hay gente que las corta pero yo prefiero echarlas enteras y ésta la rehogamos durante cinco minutos echamos también el romero y las dos hojas de laurel y seguimos rehogando y ahora echamos el tomate y esto lo cocinamos hasta que el tomate esté blandito echamos un poquito de sal y seguimos cocinando y dentro de un ratito echamos el vino tinto y el vinagre bueno amiguetes ahora echamos el vino tinto y también el vinagre y esto lo dejamos cocer hasta que esté todo pochado pochado aproximadamente a fuego lente unos 25 minutos bueno amiguetes han pasado ya 25 minutos y esto lo tenemos listo hemos apagado el fuego y ahora sacaremos el pulpo y la hoja de romero las de laurel bueno tenemos aquí el pulpo las hojas de laurel y el romero y aquí tenemos la salsita que la vamos a pasar con la batidora ahora la vamos a colar así con toda para que quede finita bueno amiguetes aquí tenemos el plato y aquí la salsita y como ha sobrado un poco la hemos guardado en este tupper así aquí lo tenemos pulpo estofado a la griega con vino tinto súper rico así Gracias por ver el video.